Quien desarrolla amor por los animales ha descubierto uno de los sentimientos más puros asociados a los afectos. A sus 28 años, Claudia no solo los ama, también los adiestra. Ella es la entrenadora de perros. Siempre que miraba un animalito, pájaro, culebra, lo que fuera, .com, siempre yo quería estar ahí. Los agarraba, no me importaba si me decían que eran bravos, venenosos, siempre me acercaba. Más adelante me relacionaba siempre con perros de los vecinos. Uno en específico que era bien bravo, o me decían que era bravo, algo que yo no captaba en el momento. Comencé a rescatar gatitos. Mi mamá no quería que yo tuviera muchos animales en ese entonces. Y la mamá de una amiga me dijo de que, ¿por qué no intentaba entrenamiento para perros? Lo comencé a investigar. Definitivamente que lo iba a intentar. Pasé todo el transcurso, el entrenamiento y la certificación para ser entrenadora. Y así poder ayudar mejor. Entrenar perros no es solo enseñarles ciertos modales, es enseñarles a convivir con su entorno. Si me llaman específicamente por un caso, puede variar. Desde mi perro no se deja orinar adentro, ¿qué hago? A no me puedo acercar porque me ataca. Yo no veo ningún problema como menos, para mí a todas sus prioridades. Porque es fácil decir que un perro es agresivo y no necesariamente es la palabra adecuada. Tal vez tiene miedo, tal vez tiene un trauma, tal vez simplemente es su forma verbal de comunicarse. Si la gente piensa que es agresivo y de la misma energía miedosa que uno se acerca a él, él reacciona de esa manera. No siempre es agresividad, como lo dicen. Claudia apoya a una fundación y los casos más comunes que se atienden son... Trabajo con Fundación Adán. Ya llevo más o menos 6, 7 años con Fundación Adán. Nosotros rescatamos, rehabilitamos y damos en adopción. No somos un refugio. No es que tenemos un lugar donde nos pueden ir a dejar a los animalitos. La verdad es que tenemos demasiado. Dependemos de hogares temporales. La gente que nos brinda sus hogares, nosotros nos encargamos de buscar donaciones de comida, medicamentos, los esterilizamos y después los damos en adopción. En este momento tenemos más de 170 animalitos, de perros y gatos. La mayoría de los perros que Claudia tiene en casa han sufrido alguna discapacidad o abandono por parte de sus dueños. Pero mi niña de acá, Cami, ella la saqué de un taller. Cuando la rescaté tenía toda su piel quemada, tenía 4 meses, los dientes podridos. Se le tuvieron que quitar que por suerte eran los de leche. Ya al quitarle eso, comencé a tratar la piel. No fue hasta el año que me di cuenta que ella tenía problemas del corazón. Y ella aún con todo, con su problema de corazón y la alergia, es la perrita más dulce que van a conocer. Todo animalito que yo traiga, ella lo adopta. Todo animalito que yo traiga, ella simplemente dámelo aquí, ponelo y yo le voy a dar calor. Ella siempre ha sido un amor. Si amás a tus mascotas, no las abandones pase lo que pase. Y si hay un problema con su comportamiento, buscales la solución. Pero lo principal es a convivir. Convivir todos como manadas. No solo entre perros, sino también con los gatos y todos los animalitos que hay acá. Porque acá en el patio también hay ardillas, hay iguanas, rescatadas igual que se han dejado aquí libres. Con imágenes de Flavio Ovando para De Sol a Sol, Jacqueline Celedón.